Buenas tardes, aquí en el jardín de las verduras tenemos una planta reyum, se llama el remedio homeopático, reyum es un remedio que podemos encontrar en la materia médica de Hahnemann y hacen el remedio de la raíz de la planta, es una planta muy grande, la palabra principal de reyum es acidez, todo huele y sabe ácido en reyum, hasta la transpiración y el cuerpo huele ácido, y cuando la mamá baña al bebé, todavía el bebé después de bañarse huele ácido, entonces el aliento, las heces, todo huele ácido. Reyum usamos en bebés durante la dentición, en donde tiene, en este tiempo tienen cólico, están inquietos en la noche, gritan y transpira mucho en la cabeza también. Y reyum da muchos problemas con los intestinos, gases cólicos, también en adultos, pero en niños lo vamos a encontrar muy seguido. Parece mucho a calcaria carbónica, porque calcaria carbónica también suda mucho y tiene algo de acidez, pero reyum tiene un carácter más inquieto, más irritable, más difícil, que parece más a chamomila, por ejemplo, pero chamomila no tiene la acidez. También parece a calcaria fosfórica, que es un remedio que vamos a ver en niños con más irritación, inquietud, durante la dentición. Otro remedio que puedes confundir con reyum es beratrum album, porque en algunos casos reyum tiene durante los cólicos, tiene como transpiración fría en la cara o en la frente, como beratrum album. Pero el beratrum album tampoco tiene acidez. Entonces, acidez es muy importante para reconocer reyum. Y principalmente, como he dicho, en bebés, niños, durante la dentición, pero también en adultos, en algunos casos que tienen muchos problemas con los intestinos, con gases cólicos, puedes usar reyum también. Gracias. 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 Gracias.